Viene a leer con la psicóloga y desde el primer momento yo me sentí muy confiada. Es un equipo muy profesional, sentí que estaba en buenas manos. Y aquí me dieron el apoyo que no tuve con mi familia y no encontré en otra parte ni en ninguna organización. A mí me gusta, inclusive he hecho unos cursos con la psicóloga acá cuando hace reuniones, por ejemplo, de varias sesiones para el público. Y he conocido gente de diferentes lugares y me he sentido bien porque hemos compartido. Lo único que usted tiene que tener es el deseo de superarse psicológicamente y emocionalmente. Aquí le dan las herramientas. Y claro, depende de uno si las toma. Uno puede, como dicen, enfrentarse a las situaciones que se da en una nueva cultura para la vida de uno. Y acuérdense que la mujer tenemos un rol bien importante que depende de nuestros hijos de nosotros. Pero en estos centros así, bueno, uno viene a veces tan desesperado y acá lo apoyan, ¿no? Y al estar con tanta gente que también uno se da cuenta que no es la única persona que tiene problemas. Entonces, al tener nosotros serenidad y control de nosotras mismas, ¿qué es lo que venimos a aprender aquí? He venido a un grupo aquí que se hizo el año pasado en agosto. Aquí encuentro todo. No solo es mental, en todos los sentidos. Si yo necesito cualquier cosa, me apoyan en todo. Todo eso aprendemos en este, le diríamos, oasis. Este, yo con la ayuda mental que he tenido, yo puedo decir que estoy viva. Vivo sola. Yo tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad. Y aquí me han podido dar la pauta de poco a poco, poco a poco. Yo no soy la persona que era hace dos años atrás. Y aquí lo he podido encontrar. Yo he estado en otras organizaciones hace años, porque vengo de una crisis, de una depresión hace años. Y lo que yo he encontrado en esta organización de Menonite, no lo puedo encontrar en otra parte. Yo se lo recomendaría a todas las personas que necesiten información referente en lo psicológico, en lo personal. También información sobre su estatus migratorio. Sobre lo que usted quiere estudiar, cómo salir adelante. He participado en un workshop de inteligencia emocional. El manejo de las emociones respecto a la inmigración, precisamente. El golpe de las emociones cuando uno está nuevo en un país totalmente desconocido. Un workshop bastante, bastante interesante. Y bien, bien importante. O la se repite. Y con más tiempo. Sí, es bien bueno para los inmigrantes. Me parece excelente. No hay presión de religión, no hay presión de cultura, no hay presión de que usted va a querer quedar bien. Usted es como es y lo que viene a hacer es aprender a interactuar con los demás y aprender a ser feliz. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, ¿qué será en vano? Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro.